Música Como un sueño cumplido catalogaron los vecinos del sector la inauguración del Parque Pajaritos 4 que permitirá dar un alto valor al esparcimiento, actividades recreativas y tomar conciencia por el medio ambiente. Estamos muy contentos, muy orgullosos de terminar, culminar este Parque Pajaritos que partió la década de los 90. Por muchos años este espacio prácticamente fue un botadero de basura, de escombros. Y ahora ven, hay hormigas grandes, hay insectos, hay verdes, hay agua y una pileta maravillosa de contemplativa para la noche. Así que contentos por los vecinos que van a tener este espacio de recreación, de contemplación, de poder compartir con la familia. Así que felices por los vecinos que van a tener este nuevo parque aquí en la comuna de Mejpú. Yo encuentro demasiado lindo esto porque hace falta, en todas las comunas deberían hacer más y actividades que salgan al juego. No sé, como la playa está tan lejos, para los que no podemos ir, disfrutar acá. Porque son entretenidos y son, ¿cómo se llama? Son bacanes. La veleta rica, rica, frita. ¡Venga, venga, venga, rica! El parque tiene una superficie de 1.8 hectáreas y alberga juegos de diversos tipos, pequeñas piscinas y también una espectacular fuente de agua, la cual se ilumina durante las noches. Este es un proyecto que se le presentó al alcalde y el alcalde creyó en nosotros y trabajamos en conjunto con toda la municipalidad. Derechamente, este es una obra absolutamente vertical, estamos súper contentos y el aprecio que ha tenido este parque para los vecinos ha sido un éxito. Así que estamos muy contentos y dichosos. Al atardecer llegó el momento de inaugurar formalmente este parque con presencia de autoridades civiles y eclesiásticas y de los vecinos, quienes disfrutaron de un show LED y el corte de cinta, dando paso a las luces, las cuales alumbrarán desde ahora esta ciudad feliz.